Señor, Tú tienes palabras, palabras de vida eterna. Radio Católica 101.7 de FM presenta al presbítero Andrés Alejandro Chablé con la reflexión del Evangelio de hoy. Escuchemos, una estrella que ilumina tu camino. Salón, hermanos y hermanas. Bienvenidos a este martes 9 de noviembre del 2021. Hoy celebramos con toda la Iglesia Universal la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán. Es prácticamente la Catedral del Papa allá en la ciudad de Roma. Es la más antigua construcción del mundo cristiano desde el año 320, tiempo del emperador Constantino. Esta iglesia se llamó originalmente Basílica del Santísimo Salvador. La fiesta de esta dedicación ha de recordarnos que el ministerio del Papa, sucesor de Pedro, constituye para el pueblo el principio y fundamento de la humanidad. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo, quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito, el celo de tu casa me devora. Después intervillaron los judíos para preguntarle, ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió, destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré. Replicaron los judíos, 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en tres días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, el tema del templo de Jerusalén desde el Evangelio de San Juan, que es el capítulo 2, versículos del 13 al 22. Este episodio que lo registran los cuatro evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, lo presentan como preludio a la pasión. Y Juan lo presenta prácticamente al principio de su evangelio. La intención de Juan es sobre todo como marcar el camino que empieza Jesús, no en contra del templo físico. Jesús aprecia el templo físico. Llora contemplando que Jerusalén será destruida por los romanos y del templo dice, de ti no quedará piedra sobre piedra. Triste Jesús, una lamentación que hace al contemplar Jerusalén y al ver que la situación de los romanos contra los guerrilleros judíos se recalienta cada vez más. Jesús sufre, no goza con la destrucción del templo. El episodio que nos narra San Juan marca pues el itinerario del trabajo de Jesús. Va a presentar la función de un Dios verdadero que no necesita sacrificios. Un Dios que está con el pueblo, que acompaña a su pueblo, por eso echa a las ovejas del templo, porque las ovejas según los profetas Jeremías, Ezequiel sobre todo, hablan de que el rebaño es el pueblo y Dios es su pastor. El rebaño no es para sangrar al pueblo, para que el pueblo se sacrifique por Dios. Va a ser lo contrario. Es Dios, en su hijo, quien dará su sangre para que su rebaño tenga vida. Al celebrar hoy la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, nos invita a la iglesia a una reflexión profunda sobre el lugar que le damos a Dios cuando nos reunimos en el templo, donde no debe haber ninguna exclusión, ninguna privatización del lugar sagrado. El templo es el lugar sagrado donde Dios reúne a su familia, reúne a su rebaño, reúne a su pueblo para darle su palabra, la eucaristía, el alimento espiritual, para invitar a la convivencia de los hijos y las hijas de Dios, para el canto, la alabanza, la oración personal y comunitaria y la escucha de la palabra. La función del templo entre nosotros los católicos es de apertura a todo el que quiera venir a encontrarse con Dios. El pueblo reunido en torno al Señor que le invita a la vida, al amor, a la comunión, a la participación. Le damos gracias al Señor por nuestros templos católicos, son símbolo de la eclesía donde se reúne la iglesia. La iglesia es el pueblo, los bautizados. El templo es el lugar donde Dios convoca, así como el papá y la mamá, convocan a la familia, convocan a los hijos. Donde está el padre y la madre, ahí están los hijos. Así es el templo católico, un lugar de la familia de Dios, donde se reúnen los hijos y las hijas para encontrar vida en abundancia. Shalom, hermanos y hermanas, hasta el próximo comentario. Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna.